Vamos a hablar ahora, hoy es el Día del Medio Ambiente, está dentro del calendario escolar, de las efemérides, de todo, y es por eso que no queríamos dejar el día, pasarlo por alto, y hablamos con Héctor Creparula, quien es director de Medio Ambiente aquí en el municipio. ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido. Bien, todo bien, muy bien, gracias. Bueno, contanos un poquito cómo están trabajando, qué es lo que se intenta hacer desde el municipio para favorecer el medio ambiente, esto tan difícil, tan en boga... Complejo. Complejo, por otra parte. Nosotros, bueno, desde la dirección, venimos trabajando más fuertemente estos últimos años con el tema de los residuos, con el tema de la cuestión que tiene que ver con todo el desarrollo de los puntos limpios. Educación ambiental, el programa tiene su inicio desde que tiene los inicios de la dirección, en el año 2003, y bueno, todos los años se va allornando, digamos, también a los cambios, a las nuevas tendencias que tienen que ver un poco, bueno, con también una cuestión normativa de las cosas que van surgiendo en base a las necesidades que se van dando. Hoy nosotros nos encontramos en una situación de que ya no somos solamente quienes recibimos en el punto limpio ciertos materiales y que esos materiales colaboramos con las instituciones, sino que también estamos muy vinculados a algunas cuestiones de proceso de algunos residuos y ya no solo le llevamos los residuos a las instituciones, sino que también estamos haciendo programas en conjunto para ir introduciendo algunos residuos en algunos cambios productivos y generando, tenemos la idea de ya realmente aplicar el tema de que se puede de un residuo hacer un recurso y de generar empleo y demás. Si bien te iba a preguntar cuáles son los desafíos hacia adelante, porque si bien los puntos limpios es una gran acción en varios sentidos, primero la gente que tiene un lugar donde llevar determinados tipos de residuos reciclables. Ahora, también es cierto que es ínfima la cantidad de residuos reciclables que se llevan a los puntos limpios respecto a lo que se recolecta en Tandil. Próximos pasos que ustedes estén pensando. Dejame corregirte, hay una cuestión. Más de la mitad de lo que nosotros eliminamos como residuos sólidos urbanos del hogar es residuo orgánico, el del 55-57%. El del 43% restante hay una parte que es descarte total, que es difícil trabajar y que por ahora no hay tecnología, por ejemplo un pañal o un residuo vinculado a un medicamento o lo que fuera. Del 20 y pico por ciento restante es donde nosotros trabajamos. Con lo cual, cuando por ahí se mide lo que nosotros juntamos por día, que nosotros superamos la tonelada y media en la suma de la red de puntos limpios, la tonelada y media diaria siempre se lo toma con el total diario que se genera y en realidad en parte a... Por ejemplo, del 25% de ese 25% de la basura que sería reciclable, ¿cuánto llega? Claro, del 25% que sería reciclable. No, a lo que voy es lo siguiente, de que 140 toneladas por día, 135 toneladas por día son lo que llega al relleno sanitario. El 25% de eso es reciclable, entonces de esas 30 toneladas por día nosotros estamos en una tonelada y media... ¿Cada cuánto? Diaria. Diario. O sea, nosotros digamos, a lo que voy a que el porcentaje en ese caso es mucho mayor, digamos, la incidencia es mucho más importante. Nosotros vemos el crecimiento de algunos residuos, por ejemplo, el vidrio vinculado a, bueno, cuestiones que tienen que ver con toda la historia del tema de la recolección y demás. El hacia adelante creo que tiene que ver con, en principio hay algunas cuestiones normativas que seguramente van hacia adelante a hacer algunos cambios. Nosotros tenemos la urgencia del cambio de hábito, en algunas cuestiones, la urgencia del cambio de algunos productos que están ocasionando un problema y que va a haber que hacer alguna normativa respecto al tema de, o dejar de usarlos o usar productos alternativos. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, lo que sucede con el tema de las bolsas, que es una cosa que nos consultan constantemente. La bolsa tradicional, camiseta o la bolsa plástica que se utiliza en el comercio, no ha tenido o tiene poco cambio tecnológico que favorezca al cambio de uso. Entonces, si se quiere... Tendría que dejar de usarse. Claro, se tendría que dejar de, tendría por ordenarse a dejar de usarse. Eso de dejar de usarse, eso entra en emergencia a fin de julio. Es justamente un cambio respecto al tema de que no hay otra opción, no se puede seguir utilizando. Nosotros siempre pensamos que, digamos, tenemos que ser más responsables en el consumo de algunos productos. Por ejemplo, el otro día leíamos que hay en algunos países donde se está empezando a prohibir lo que se denomina plástico de primer uso, que es, por ejemplo, las bandejitas que se usan para alimento, que no son de tergopol, son de plástico y que es único uso. Hay cuestiones que realmente hay que empezar a cambiar y nosotros me parece lo que vemos en la dirección del medio ambiente es que, y siempre hacemos un cambio de lo mismo, la normativa nuestra, la verdad que es simpática, no va a ser. Seguramente porque los cambios hacia adelante tienen que ver con cambio de costumbre, ¿viste? Y vos cambiar una costumbre y un uso es bastante complicado. Héctor, te agradecemos mucho. Hay un mensaje, pasa que estamos sin tiempo. Contanos, Ceci. Sí, dicen, ayer fui a un supermercado muy importante, nos da el nombre de nuestra ciudad, y como no tenían un peso, a todos nos daban dos bolsitas que les quedaron y a todos nos hacen lo mismo. Ah, qué bueno. Sí, hasta fin de julio, a fin de julio es donde se prohíbe ya el uso, hasta hoy se puede dar. Claro, en algunos supermercados todavía las están vendiendo, supongo. Sí, o para sacárselas de encima, dicen, bueno, no sería extrañar. Bueno, Héctor, gracias y queríamos, aunque sea, tener unos minutos dedicados al medio ambiente en el día justamente que recordamos, que además es el único que tenemos. Exactamente. Y hay que cuidarlo. Gracias. No, gracias a ustedes. Héctor Creparula, director de medio ambiente, charlando con nosotros.